Miércoles 29 de mayo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Se van a paro maestros de la CENTE por despidos injustificados. Descartan riesgos de inseguridad para la jornada electoral. Importante saber en qué casilla nos tocará votar el próximo domingo. Usted ya está informado. Gracias por ver el video.